¡Valeosa! Hay mujeres que se creen valiosas ¡Valiosas como la plata! ¡Bye! Óyelo, mi amor Yo nunca me olvidaré De lo que hiciste, mujer Yo nunca me olvidaré de lo que hiciste, mujer Después de una vida entera, sola, soltera y sin mi querer Después de una vida entera, sola, soltera y sin mi querer Quieres que me quiera, quieres que te adore y eso nunca puede ser Quieres que me quiera, quieres que te adore y eso nunca puede ser Te buscaré por el mundo, muñequita linda No importa que esté casada, muñequita linda Hay mujeres que se creen valiosas, valiosas como la plata Fíjala, fíjala ¡Ajá, já, já, já!